El resultado en el enfrentamiento a la delincuencia durante el periodo de lunes 6 al domingo 12 de abril del año 2020, tenemos que la Policía Nacional capturó a 81 delincuentes por delitos de peligrosidad, 1 por asesinato, 5 por homicidio, 52 por robo con intimidación, asalto, más 23 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas de estos delincuentes, 21 armas de fuego, 105 libras de marihuana, 9 kilos de cocaína, 2 vehículos, más 3 motocicletas. Circulado, capturado por asesinato en el Triángulo Minero, Adonis Jeffrey Brizuela Jarkín, delito cometido en perjuicio del ciudadano Daniel Aguirre Jarkín, que en paz descanse ha hecho ocurrido en el municipio de Paigüas. Dennis Ferri Hernández Ramírez, capturado y preso por el delito de homicidio en el Distrito 4, autor del delito con arma de fuego en perjuicio de la adolescente de iniciales KMOT, que en paz descanse, hecho ocurrido en la Rotonda de Bío Horizonte, el martes 7 de abril del año 2020. Se le ocupa al delincuente, como evidencia, la escopeta calibre 12 con la que efectuó disparos. Circulados, capturados por delitos de homicidio en los departamentos del país de Chinandega, Río San Juan, región autónoma de la costa Caribe Sur, Juan Carlos Meléndez Centeno, Wilmer Duarte Zamora, Marcos Ariel Salazar, Israel Antonio González Dávila. Capturados por los delitos de robo con fuerza en el municipio de Villa del Carmen, Distrito 9 de Managua, Moisés López, secundino Antonio Silva, Miguel Rivas, Silvio Vladimir Sánchez. Autores de qué delito, robo con fuerte en perjuicio de el sistema de alumbrado público en la comunidad Los Pérez, municipio de Villa del Carmen, hecho ocurrido ayer domingo 12 de abril del año 2020. Las evidencias ocupadas a estos delincuentes, una camioneta, tres luminarias LED, cuatro rollos de mecate y herramientas varias que utilizan para desprender las luminarias de los postes o el tendido eléctrico. Cinco capturados por los delitos de abastecedores de droga en el municipio de Blufill. Cruz Alonso López Cruz, Jorge Luis González Benjamín Álvarez Zaballo, Juan Antonio Pérez José Mariano Hurtado. Evidencias ocupadas por la policía de estos delincuentes, cinco kilos de cocaína, un revólver calibre 22, más un vehículo placa CT 5274. Cuatro capturados por los delitos de cultivo de droga en el municipio de Inotega, Gilberto Alexander Polanco Gutiérrez, Juan Alberto Gutiérrez Pravia, Emiliano Santa Cruz Celedón Valdivia, Eliseo Gutiérrez Pravia. Veinticuatro libras de marihuana incautada y ocupada por la policía a los delincuentes. En el municipio de Dipilto, Nueva Segovia, capturados por abastecedores de droga, Gamaliel Antonio Medina Olivas, Marlon Nahum Ramírez Fernández, ocupándole como evidencia a la Policía Nacional, a estos delincuentes, 40 libras de marihuana. Siete capturados presos por abastecedores de droga en los distritos 1, 5 y 6 de Managua. Henry Ortega, Sergio Aguirre, Josué Mejía, Elvin Jarkín, Juan Romero, Zenobia Álvarez, Calicto, Cundano. Se le ocupa como evidencias la cantidad de 10 libras de marihuana y 4.5 kilos de cocaína a estos delincuentes. Marta Olivia Velázquez Tomas, capturada por abastecedores de droga en el municipio de Somotillo, Chinandega, ocupándole la cantidad de 8 libras de marihuana. Maynor Moisés Castro, en el municipio de Huili, Nueva Segovia, evidencias ocupadas por la Policía Nacional, 6 libras de marihuana y una motocicleta. Marcos Antonio Poveda, Montalvo, capturado, preso en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, ocupándole la cantidad de 4 libras de marihuana como evidencia. Maudiel Gradis Martínez, en el municipio de San José de Boca y Ginotega, droga ocupada por la Policía, este delincuente, 11 plantas de marihuana. Gerard Antonio Padillas Díaz, en el municipio de San Marcos, departamento de Carazo, droga ocupada por la Policía, 3 plantas de marihuana con longitudes de 2.30 y 1.80 metros de altura. droga incautada en el municipio de Rancho Grande, Matagalpa, 11 libras de marihuana. En el municipio de Somotillo, Chinandega, 4 libras de marihuana. 52 delincuentes que se encontraban circulados por los delitos de robo con intimidación, asalto en los distintos distritos de Managua, fueron capturados y se encuentran presos. 13 capturados por robo con intimidación que se encontraban circulados por los delitos de asalto en los departamentos de Chontales, Chinandega, Boaco, Granada, región autónoma de la costa Caribe Norte. ¿Qué se le ocupa a estos delincuentes? La cantidad de 20 armas de fuego, consistente en 7 pistolas, 5 revólveres, 4 fusiles más 2 escopetas y 2 armas de fuego artesanales aptas para el disparo. La Policía Nacional continúa realizando planes especiales, vigilancia y patrullaje, reforzada en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras, destinos turísticos y seguridad vial en el campo. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. Les invitamos en la parte externa.